Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y se trata del equipo anglo-ruso Marussia. Bueno, como ustedes sabrán, Marussia dice que está preparado para competir en una de las tres últimas carreras de la Fórmula 1 de esta temporada 2014 estaría preparado para correr con sus dos pilotos, pero en reemplazo de Jules Fianchi que recordemos en el Gran Premio Japón tuvo un grave y fuerte accidente como ustedes sabrán, se dice en este equipo que hay rumores de que el estadounidense Alexander Rossi ocupe su lugar y esta me parece una gran noticia que Marussia al fin pueda competir con dos autos con Max Chilton y con el que se está especulando quien reemplaza a Jules Fianchi el estadounidense Alexander Rossi y bueno, como ustedes sabrán espero que Rossi pueda al fin correr en la Fórmula 1 para el Gran Premio de Estados Unidos recordemos que van quedando solamente tres fechas para terminar el campeonato mundial que son Estados Unidos, que es la que se corre en tres semanas más Brasil y Abu Dhabi, que es una de las carreras con doble puntuación de la Fórmula 1 y bueno, buena suerte para el equipo Marussia en contratar a Rossi y buena suerte para él en su debut en la Fórmula 1 y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, nos vemos, que estén todos bien, Camifuera, chao, nos vemos